Hoy es un día especial, estás llorando de alegría, el tiempo no puede esperar Hoy dejas de ser una niña, y te has convertido en una señorita Aún te podemos recordar, jugando con tus muñequitas, con tus sonrisas sin igual Tu tierna mirada, de niña bonita, te vimos crecer, ha pasado el tiempo Y en el corazón, quedan mil recuerdos, pero estás aquí, para ser feliz Y estos quince años, sean para ti, tan solo el comienzo, de una vida hermosa Que Dios te bendiga, mi niña preciosa